Una campaña ciudadana justamente para evitar asaltos y robos durante estas festividades de fin de año lanzó la Municipalidad de Estación Central. En ese lugar se encuentra la periodista María José de Turán para que nos cuente los detalles acerca de esta iniciativa. María José, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola José. Muy buenos días Felipe Pia. Bueno, en Estación Central el delito que más se comete es el robo por sorpresa. ¿Y queréis saber cuáles son los ítems más robados? Bueno, los tenemos aquí en esta mesa. Ahora, el número uno es el celular. Este es el ítem más robado de cualquier marca. Idealmente entonces no andar hablando por teléfono celular en la calle. O zapiando en la calle porque es más fácil que te lo quiten. Exacto. Después tenemos la mochila, después sería el dinero en efectivo y después joyas. Bueno, tenemos una lista hasta de 10 cosas que son las más robadas. Hoy hemos venido aquí para que nos den unas recomendaciones, sobre todo en estas fechas de Navidad, ¿verdad? Que uno a lo mejor anda descuidado con las compras. ¿Qué podemos hacer para prevenir estos robos? Para ello estamos con el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Efectivamente estos son meses complejos para nosotros como comuna. Comienza ya la temporada estival. Tenemos durante diciembre toda la gente que viene a comprar este sector. Pero se suma la gente que viene a tomar el bus o el tren para salir de Santiago. Por lo tanto los flujos de personas aumentan. Y con ello obviamente también eventualmente puede aumentar la delincuencia. Por lo tanto estamos lanzando esta campaña Navidad Segura No Te Regales. Para que la gente tome conciencia de cuáles son los artículos más robados. Para que puedan tomar medidas de autocuidado. Las autoridades podemos lanzar muchas campañas. Pero si la gente no colabora, si la gente nos ayuda. La verdad es que es bastante complejo poder cumplir esa meta. Ahí tuvimos un problema con la conexión. No se han robado la cámara, no. No, 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 no. Una mala broma. Vamos a volver a Estación Central con estos datos muy útiles. Respecto a cuáles son las medidas de seguridad que hay que tomar durante la época de Navidad. Cuando estamos llenos de bolsa, ¿no es cierto? Pero ya nos contaba María José que los celulares es el objeto más robado. Así es. Seguido por las mochilas y las carteras. Después vienen las joyas, entre otras cosas. Así que, ah, pero ahora retomamos el contacto con María José Durán desde Estación Central. María José, te escuchamos ahora atentamente. Sí, te escucho Pía. Bueno, yo le preguntaba justo al alcalde cuál es el mandamiento. ¿Qué es lo que nunca se debe hacer? Bueno, lo primero es que la gente tome conciencia de cuáles son sus responsabilidades. Las autoridades tenemos una responsabilidad obviamente muy relevante al iniciar campaña, al coordinar la policía, al coordinar a los privados. Aquí estamos con centros comerciales que se han sumado a esta campaña con guardias privadas. Tenemos cámaras de televigilancia. O sea, la autoridad, hacemos muchas cosas por cuidar a la ciudadanía. Pero la ciudadanía también tiene que ayudarnos autocuidándose. ¿Y cuáles son esas solicitudes? Obviamente que tengan conciencia, algo decía en el estudio, ¿cierto? No andar whatsappeando en la calle en grandes aglomeraciones. Obviamente eso es una tentación. Hay gente que lamentablemente practica el delito como un deporte y está ahí al acecho permanentemente para poder buscar el primer descuido. Lo mismo obviamente con los objetos de valor como las mochilas, como los notebooks, las joyas en el caso de las mujeres. Ojalá venir a comprar o venir a tomar el bus de la manera más simple posible. Ojalá con las medidas, por ejemplo, algo muy importante, sacar el dinero. Yo sé que estamos con toda la polémica de los cajeros automáticos, pero buscar la posibilidad de tener el dinero previamente para no andar sacando la última hora, corriendo. Si uno puede evitar andar con niños, sería ideal, ¿cierto? Para poder estar mucho más cómodos a ver si los niños se pierden en este tipo de aglomeraciones. Bueno, son muchas las medidas de autocuidado que la gente puede tomar para colaborar con esta campaña de Navidad segura, no te regales. María José. Bueno, ya hemos visto que... Sí, dígame, Felipe. Bueno, solamente decir algo respecto a, a propósito, el tema de los cajeros automáticos y el poco dinero en efectivo que se puede obtener y que es uno justamente de los robos más habituales. Se amplió ya para todo el comercio en la comuna poder pagar con tarjeta. Se lo preguntamos al alcalde, pero nos contesta la vuelta de comerciales. Vamos a una pequeña pausa y estamos contigo de vuelta, María José. Volvemos. A las 7 de la mañana con 53 minutos, retomamos nuestro móvil desde la estación central. Ahí está la periodista María José Durán con estas novedades de esta campaña ciudadana para evitar robos con intimidación o asaltos en esta época donde, por supuesto, muchas personas están haciendo sus compras navideñas. María José, usted con la palabra. Bueno, buenas de nuevo, Felipe. Nos habíamos quedado con esta pregunta suspendida de cómo se está haciendo en Estación Central. Si los comercios ya están preparados para el pago con tarjeta debido al problema que tenemos con los cajeros automáticos y la falta de efectivo, ¿verdad? Bueno, para responderla, el alcalde se ha tenido que ir, Felipe. No lo he podido retener con mis encantos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos para responderla a Jimena Belmar. Ella es estupenda. También es la comisaria de la PDI de acá, de Estación Central. Cuéntanos, ¿está preparada Estación Central para el pago con tarjeta? Bueno, hemos hecho todo un despliegue integral de la comunidad, la municipalidad, el comercio, los malls. Y tengo entendido que sí, hay algunos locales que ya cuentan con dispositivos para efectuar las compras con tarjetas y hay otros que no. No obstante eso, es importante recalcar que nosotros como policía, aparte de estar haciendo nuestro trabajo de prevención y de investigación de delitos, queremos hacer un llamado a la comunidad para que cumpla con las medidas de autocuidado que son necesarias para esta fiesta, para que no tengan ningún inconveniente, ninguna problemática. Consejos como, por ejemplo, que vengan a hacer sus compras planificadamente, que no dejen las compras para última hora, que los que portan billeteras no las porten en lugares donde sea de fácil sustracción, que anden con el dinero justamente que va a ser necesario para efectuar sus compras, que resguarden el tiempo, el tiempo mismo de las compras, que no anden con muchos bultos, que los niños chicos los puedan dejar en casa si no es necesario traerlos, por ejemplo. Por ejemplo, me había dado usted también algunos tips para nosotras las mujeres para cómo llevar las carteras. ¿Cómo podemos hacerlo para evitar estos pequeños robos? Bueno, lo ideal para venir a hacer las compras es venir con un bolso, una cartera que sea lo justo y necesario. Traerlo en un lugar donde sea de difícil acceso para otras personas, que en general en la parte de adelante, nosotros las mujeres en general cruzamos nuestros bolsos, nuestras carteras. Cuando vamos a whatsappear o vamos a hablar por celular, tratar de hacerlo dentro de un comercio, dentro de un lugar donde las personas, los delincuentes no tengan fácil acceso a arrancarlo de las manos y que no trabajen, digamos ellos, al descuido de la persona. Bueno, también otros tips podrían ser, por ejemplo, para las mamás, las mamás que vienen a comprar con sus niños y que están más al cuidado de estos niños, que en el fondo de cuidarse un poco ellas y su cartera, bueno, que también no nos traigan si no es exclusivamente necesario. Y bueno, ya estamos viendo el autocuidado y tengan ustedes cuidado en estas compras navideñas, por favor. Gracias María José, que esté muy bien. Buenos días. Buenos días.